¿No te hacías pis? ¡No me toques! ¡Ayúdame! Ayer me entran ganas de tirarme la por la ventana Pero luego lo pienso bien y digo ¡Es una locura! Porque sobreviviría Y ven un bajo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Aquí se cuente algo, Natalia Así que no le hagas a lo mismo Os decido el primero que vea con la corbata en la frente ¡Sois todas unas degeneradas! ¡Quítate eso, coño! Alguna de tus amigas esconde algo Y tú no me lo quieres decir ¡A ti sí que nadie te soporta! ¡Belandrusca! ¿Sabes qué colorece yo le daría a Guaglas? ¡Soy tierne que es mío! ¡Estoy bailando! ¡Con dientes uñas yo me defiendo! Pues yo volvería a casarme con mi marido Solo por fastidiar ¡Esto lo ponen! ¡Qué razón! Tenía mi madre ¡La madre que me he ponido! Que han traído un equipo de sonido directamente del marimán ¿Qué? Tenme de amar, esto Tenme de amar Tenme de amar ¡Pero poco! ¡Sí! La vida matrimonial es un campo de sabidurías Hielo de agonía, sufrimiento, sumisión, amargura Y renuncias constantes durante el resto de tu vida Hasta que la muerte os separe A quien siempre tendrás a tu lado es a tu madre Que te querrá incondicionalmente Hagas lo que haces ¡Ponte brazo! ¡Nos estamos riendo mucho! ¡Pero ya lo pagaremos! ¡Pero ya lo pagaremos! ¡Pero ya lo pagaremos!